Amiga, me encanta que hayas podido venir La verdad que con tu trabajo, tus estudios, pues lo odio un poquito, eh Sí, pero me encanta que puedas acompañarme a almorzar Espero que te guste también tu plato Pues es una creación mía Tú comes picante, ¿verdad? Pues tiene mucho, mucho, mucho anache Tú creo que le dices ají limón, ¿no? Tiene ají limón, normalmente se hace con cebollita blanca Pero pues no tenía, yo use cebollita roja Tiene bastante, culantre, bastante Te he puesto extra ya que te encanta Tiene mucho limón, sal, pimienta, choritos, langostino Está para chuparse los dedos Y está, según yo, al diente Espero que te guste, amiga Sí, porque tú sabes que a mí me gusta engreirte Y sabía cuánto te gustan los, no sé, la comida del mar La comida marina Bueno, y tienes tu agüita ahí por si acaso te piqué También traje algunos pepinos Esto los pongo como a mi lado Porque creo que a ti no te gustan mucho, ¿no? Sí, ya me las olía Así que, bueno, serán para mí Los pepinos Este no es el pepino japonés que te tengo acostumbrada Es el pepino normal, pero igual es sabroso Así que come, provecho Ojalá te guste, amiga Bueno, pues, vamos a probar Creo que se me pasó la mano un poquito de... del picante Pero igual está buenazo Sopla un poquito que está caliente ¿Te gustó? Me alegro Come tranquila nomás A ver, un langostini Buenazo Buenazo Está también bien rico Pero sí, prefiero el japonés Al menos para estos platillos El japonés me parece que es más... Como que va mal ¿Y cómo te sientes, amiga? ¿Quieres hablar de lo que pasó? Es que ustedes ya llevaban como seis años juntos Era bastante, ¿no? Y normal Ah, o sea, como que el término, pero tú ya más o menos lo ibas a hacer No sabía nada mía Es que ni me la solía Ustedes parecían la pareja perfecta Te lo juro Como que a él le gustaba aparentar O sea, no era así, ¿verdad? A ver, cuéntame No sé cómo puedo aguantar esas cosas, amiga Yo no podría A mí se me nota en la cara al toque Si está molesto o algo Se me nota O sea La última vez en el cumple de Panchito Ustedes ya estaban mal peleados No Te juro que no parecía Te pica Te pica, ¿no? Aguísame si quieres más juguito o algo Que alegre al tuyo Sí, sí Hay más juguito A ver, vamos Bueno Entonces, digamos Que ha sido como para bien Entonces, qué bueno, amigo Me alegra bastante Como te digo Nunca la imaginé Pero Me alegra que ya se terminó Si era tóxica la relación Oh, ya no iba para más Seguro lo que me cuentas Tinder ¿Qué es Tinder? ¿Cómo que vivo en la luna? ¿Sabes que he vivido millones de años con mi esposo? No sé qué es eso Cuéntame Ok Ok, ok Una aplicación Para citas Pero eso es por Tú sabes Que común O sea, si no quieres No quieres Pero no sé Yo no sé si sería capaz de usar esto Me daría vergüenza Cuando te lo bajaste Y ya tienes 20 Y has salido con todos ellos Wow Amiga Tú si quieres No pierdas el tiempo Pero está bien Pues Ahora está soltera Y no tiene nada de malo Con la gente nueva Me parece súper bien Yo diría lo mismo Supongo en tu lugar ¿Cómo es eso de match? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? A ver si entendí Disculpe, sé que no se habla Con la boca llena ¿No? Pero Es como que Tú ves Una foto De Como un catálogo De chicos Wow Ok Un catálogo De chicos Y tú vas poniendo Like A los que te gustan Y si ellos también Te dan like Se abre una conversación Amiga Pero O sea Si ya Tienes como que De esos 20 Es como que Tienes 20 matches Algo así se dice Bueno En tan corto tiempo Está súper bien Y te gusta más Salir de ahí Con los 20 Que has hablado Si alguno es como que El principal Bueno A ver Justo el que más te ha gustado Por foto Y por conversación Aún no lo conoces ¿Y por qué? ¿Y cuándo vuelve? Qué piña mía Pero Puedes seguir hablando Hasta que vuelva ¿Y con quién es Si estás reunido Amigo? ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la primera vez Que te reuniste? ¿No te daba miedo Que te pudieran hacer algo? Cuéntame todo O sea A ver si entendí bien Siempre tratas De reunirte En lugares públicos Y siempre Que tengan Como que Tu localización Alguna mía Sí Bueno Me parece Dentro de todo Seguro En lugares públicos Con las cosas Puedes pedir ayuda Típico Un poquito Tosica Guantes Me respeto Porque Yo siento Que se me pasa Un poquito El picante Sí Amiga Claro Te sirvo Entonces Un poco más No Amiga Yo te sirvo Ok Ok Entonces En la cocina Está Enlazarte En la de teflon Ok Amiguitos Sírvete lo que quieras Amiguitos 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 bien amiga esta buenazo admito me salió muy rico si oye tranquila tu sabes que llevo mucho tiempo y ya nos complementamos en todo nos entendemos igual ya hay discusiones no como toda pareja yo creo pero super bien si yo también me muero por viajar con todo esto que está sucediendo pues ha sido demasiado difícil pero me encantaría volver a viajar te acuerdas en grupo nosotras me encantaría te vas no me avisaste con que con ellas y no me has pasado la voz no se amiga no me lo esperaba pero bueno que bueno que bueno que puedas viajar con ellas si ya se que es un viaje de chicas pero tal vez si podía viajar un poquito me ha resentido un poco pero ya pasará pero ya pasará pero ya pasará bueno bueno mía este te voy a traer el postre que te hice si te hice tu compota de frutas tu favorita a ver si la próxima pizza es de mi para viajar yo te la traigo yo te la traigo